La Asunta de Galicia apuesta por impulsar la construcción de la Ciudad de la Justicia de Vigo, pese a los planes del ministro Gallardón recogidos, ya lo saben, en el anteproyecto de ley del Poder Judicial. El consellero Alfonso Rueda confía en modificar el contenido de ese proyecto en su tramitación, eso sí, con una postura que se defenderá de igual modo para el caso de Vigo, Ferrol y Santiago, sin distinciones. Y es que Rueda considera que se trata de situaciones idénticas. El caso de Vigo está plenamente justificado, pero también creemos que está justificado, no caso de Santiago e de Ferrol, que se mantenga una organización similar nas sete ciudades galegas, una organización judicial, se a ley plantese a que exista en tribunales de instancia, creemos, o vimos decindo, hay tempo, nos contactos que mantivemos con o Ministerio, vamos a seguir decindo e seguiremos traendo pa que se sea así, que cando menos organización nas sete ciudades galegas, ten que responderse que se crean tribunales de instancia, a que exista un tribunal de instancia en cada una de las ciudades, que se están escribiendo en tribunal de instancia, se fai todavía máis evidente e máis urgente disponer deste novo edificio judicial. No seguimos en una postura, e o agardo que ahora quede este asunto desbloqueado definitivamente, a través do pacto asinado, e que a canto antes se demos pasos para poder empezar a construílo.